¡Vamos a bailar, David Torres! ¡Uy! Yo dije, Vincito Gómez, que cualquiera no se casa Yo dije, Vincito Gómez, que cualquiera no se casa Es mejor vivir la vida, enamorándose y llevándose, muchacha ¡Enamorándose y llevándose, muchacha! ¡Vamos, José Núñez! Yo dije, Vincito Gómez, que cualquiera no se casa Pirito se pone brava, porque le viene contando Y le vienen a decir, que de nuevo Vincito ha hecho otro daño ¡Que de nuevo Vincito ha hecho otro daño! ¡Vamos! ¡Este parece, colegio! Mucho pepillito va pa' los rincones Mucho pepillito va pa' los rincones Y llega la fiesta, dame a Tito Gómez Y llega la fiesta, dame a Tito Gómez ¡Vamos! ¡Vambioli! ¡Viva Vela! ¡Viva Vela! ¡Viva Vela! ¡Viva Vela! ¡Viva Vela! Cambiacito Gómez está lleno de gracia Cambiacito Gómez está lleno de gracia Que calga su carro lleno de muchacha Que calga su carro lleno de muchacha Y va bien El tronco al monte ¿Qué te parece tronco? Lucha del monte del grupo Novenillo ¡Crabamé al monte! ¡Júper! ¡Ahí estive! ¡Oye! ¡Oh! ¡Guilianoñez! ¡Yo sí! Dice Doña Elvina, ya me vuelvo loca Dice Doña Elvina, ya me vuelvo loca Porque ya biencito, ya he llevado otra Porque ya biencito, ya he llevado otra Con mi alcista gómez, se parece a mí Con mi alcista gómez, se parece a mí Que sin las mujeres no pueden vivir Que sin las mujeres no pueden vivir Es que tú puedes romper, José Vamos a tener Chuba, chuba Elvina Núñez Rompelo 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 Jato Rompelo Rompelo ¡Ay, lo sé! ¡Gracias! ¡Ay, sí, ay, sí, Juan Martínez! Yo tengo una vecinita que ya es mi provocadora Yo tengo una vecinita que ya es mi provocadora Pero tiene un cuerpecito que a calquera descontrola Pero tiene un cuerpecito que a calquera descontrola Que a calquera descontrola Que a calquera descontrola ¡Ay, lo sé! Tiene una linda cadera y una pena muy bonita Tiene una linda cadera y una pena muy bonita Que se me hace la boca agua cuando veo la vecinita Se me hace la boca agua cuando veo la vecinita Cuando veo la vecinita Cuando veo la vecinita Bueno ¡Diablo! 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 Es que usted tiene una forma de caminar tan bonito que tiene una curva cerrada, pintada en su cuerpecito Hay que pintar en su cuerpecito ¡Papablo! ¡Pero bueno, Bocina! ¡Llego el poder, Bocina! ¡A coger, Bocilla! ¡A coger, Bocilla, Bocina! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, tibes! ¡Ay, vecinita, caramba, si viera cómo me pongo! ¡Que cuando pasa por mi lado, seguido me descompongo! ¡A que seguido me descompongo! ¡A que seguido me descompongo! ¡A que seguido me descompongo! ¡Vámonos, tibes! ¡Vámonos, tibes! ¡Vámonos, tibes! ¡Vámonos, tibes! ¡Vámonos, tibes! ¡Vámonos, tibes! ¡A la carga! ¡Wah! ¡Que suene lo canalla! ¡Canalla! ¡Oh! ¡Ay, qué! ¡ россia! ¡Vámonos, tibes! ¡Hey, lo que llevo! ¡Llegó, lo que llevo! Llevo la vainita, llevo la bolacha, llevo la enjeita, llevo por los drones El Amolador y Chachicha Me gusta eso compadre Mendoza Llevo la vainita, llevo remolacha, llevo berenjena, llevo molondrones Si pudiera abierta el alma, olvidarme de tu cocina Porque tengo el alma herida, y me duele el corazón A la una nací yo, a la dos me batizaron A las tres tú me llevó, y a las cuatro me calzaron Para Miguel Cereza Música Este fue el margen que te quiere caer Este fue el margen que te quiere caer Y Julio Alemana, caiga de plurimón Y Julio Alemana, caiga de plurimón Y Julio Alemana, caiga de plurimón ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Música Si tú fuera mía, yo no trabajara Si tú fuera mía, yo no trabajara Ay, pasará los días Viendo de la cara, ay, pasará los días Viendo de la cara, viendo de la cara, pasará los días ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Papá Collado! ¡Viva, viva! ¡Papá Collado! ¡No las doy! ¡Ay, qué! ¡Llegó el arco! ¡Dame el bóndame, compadre! ¡Ay, Kenny! ¡Suscríbete al canal! ¡Achí te va y me deja! ¡Mírate a la calle! ¡Achí te va y me deja! ¡Mírate a la calle! ¡Mírate a la calle! ¡Achí te va y me deja! ¡Ay, qué pobre perejo! ¡Ay, Kiara! ¡Y Kenny! ¡Oye, Brian! ¡Yo! 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 ¡Ahora de la Junta! ¡Yúpa! ¡Bótelo, Richard Almonche! ¡Achí te va y me deja! ¡Yo! 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 ¡Ay, Rolazo! ¡Está contento, Rolazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Lionel! ¡Apotoro loco es, muchacho! ¡Suscríbete! 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 que esta noche mismo rechó ya, olvidarme de su amor, olvidarme de su amor, y esa mala me dejó partir, pero esta noche en ti yo olvido yo, olvidarme de su amor, oiga amigo de favor, olvidarme de su amor, porque cantinero trajo por favor, olvidarme de, hey, 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 hey. Muchachos, esta noche me emborrachó bien, me emborrachó bien, borrachó, olvidarme de su amor, Muchachos, esta noche me emborrachó bien, me emborrachó bien, me emborrachó bien, me emborrachó, me emborrachó, a olvidarme de su amor. Te escucho Cátalén, señores, un cuento mi compadón, Te escucho Cátalén, señores, un cuento mi compadón, Yo la llevo a comprar cierre Yo equivoco pasador Yo la llevo a comprar cierre Yo equivoco pasador Dígame Ay, mamá collado El burro con un sombrero Que está sentado en una silla El burro con un sombrero Que está sentado en una silla Con un saco de gasimil Que le baja la rodilla Con un saco de gasimil Que le baja la rodilla Ay, mamá collado Primavera Música Música El caballo está borraño Dice que no es muy soquete El caballo está borraño Dice que no es muy soquete Con tu camita safari Y un pantalón de colite Con tu camita safari Y un pantalón de colite Música 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 A la chiva de envidia Y un pantalón de colite Música A la chiva de envidia Y un pantalón de colite Música Música La borra con un vestido Y unos zapatos agudos La borra con un vestido Y unos zapatos agudos Está sentado en el balcón Haciendo de cuello el burro Está sentado en el balcón Haciendo de cuello el burro Y que borra más cuadros de Cristina ¡Esta sí, Vini! ¡Bueno, solo, baby! Llame de pido, señores Pa' de cuento, compañero Ya me despido, señores Pa' de cuento, compañero Vamos a reír un poco ¡Apa, collón! Ya dan un paliterrón Vamos a reír un poco Ya dan un paliterrón Pero que sea con Banda real Banda real Banda real Y otra vez Tormentosa 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 Intube, bolívar Esta flor ¡Ay! ¡Ay! ¡Tori junta! ¡Ay! ¡Pachanita! Hace rato le estoy esperando ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene ya? Ay papá collado ¿Qué me siento tan acostumbrado? Ay papá collado El chavito fría ¿Para qué lo dice Ruso? Ay papá ¡Bien! ¡Biení Torres! Chichibaba 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 Acarillo, acarillo Vencido Estos peloteros, estos militares que le dieron su muerte en la capital Estos peloteros, estos militares que le dieron su muerte en la capital Estos peloteros, estos militares que le dieron su muerte en la capital Bienvenido Ay, ay. Oye Floría, tú es Hugo. Vámonos Brian. Dale ahí, Toledo, pa' que vean. Primavera. Cuando Jesucristo, la cosa escritura, que lo primero dijo, lo bueno lo dura. Cuando Jesucristo, la cosa escritura, que lo primero dijo, lo bueno lo dura. Eso yo lo digo, pa' dejar mirar que yo tengo una pena que me va a faltar. ¡Ay, no lasco, carajo! ¡Selicare! ¡Selicare! ¡Ay, me calla! ¿Qué te parecen, Amy? ¡Ay! A tuve, a tuve. ¡Yay! ¡A tuve, a tuve! ¡A tuve, a tuve! ¡Yay! ¡Ay, me doy! ¡Ay, me doy! ¡A tuve, a tuve! ¡Yo-ho! ¡Gracias! 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 Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¡Vamos a cantar que me gustó! ¡Gracias! Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos te los arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a tener mi mal humor? Si te digo la verdad que quiero verme solo ¡Gracias! 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 Esta persona, John Parece mentira, pero no lo es Y lo que pinta ¡Bum, bum! Los amigos Con la finalidad chica en una fiesta que toqué 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 ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, 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 bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Huy! Gracias, gracias coleccionistatípico.com con